¡Parma, forma, 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 papás! ¡No se conocen las formas, 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 formas! ¡A ver dónde están aquí en Calé y Leche! ¡Dónde están las tribunas más divertidas, señores! ¡Vamos a escuchar arriba! ¡Dónde está la alegría del porfugnismo! ¡Dónde está la gente de Racerí, señores! ¡Malditos, hermosos, lo cantamos todos! ¡Ya se sienten temblores y corzógrafos! ¡Y lo cantan con nosotros, eh! ¡Porque nosotros somos! ¡No se ven! ¡A la alegría del porfugnismo! La raza del rey borrón La imagen para terminar No hubo un sentimiento igual La bola entrando en el cajón Las lágrimas de la emoción La historia que ya se escribó La flor del que siempre soñó Y con eso todas se obvias en mi camión Ya se siente el dolor En el que pisa fuerte Al ser y mirar Como volver a verte Ya se siente el dolor En el que pisa fuerte Al ser y mirar Como volver a verte Oh, oh, oh Venlo y dorado para siempre el corazón Oh, oh, oh Venlo y dorado para siempre Ya se siente el dolor En el que pisa fuerte Al ser y mirar Como volver a verte Ya se siente el dolor En el que pisa fuerte Al ser y mirar Como volver a verte Que se siente el dolor No, 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 no No, 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 no 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 ¡Gracias! ¡No confundas tu imagen con tu ser! ¡Libérate de tu ego que hoy es carnaval! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!